Hola mi nombre es Gino y esto es GinoTV y hoy estamos buceando en los callos y vamos a buscar un cristo que aparentemente está debajo del agua así que acompáñame con Humberto, Daniel y toda esta gente aquí a buscar el cristo debajo del agua miren quiero que vean la cola de los botes para entrar a Black Point, el sitio donde vamos a estar saliendo miren la cantidad de barcos que hay, nunca había visto esto, tantos barcos para entrar como preguntando si llega a Roma, Daniel decidió preguntarle a nuestros amigos que están pescando por aquí y a donde está el cristo, está pescando nomás que agarró, ahí tiene algo, vamos a ver si agarró algo, agarró algo y no va a salir de nada todavía vamos a esperar, yo creo que si lo vamos a conseguir, si crees que lo vamos a conseguir deja un comentario si lo vamos a conseguir, mira, tiene una visibilidad o sea demasiado desde aquí pueden ver si no quieren bucear y tienen miedo pueden bucear desde aquí con nosotros bueno vamos a buscar el cristo, ya Humberto lo consiguió, están ahí preparándose para hacer la inmersión y bueno yo voy a ir a mostrarles el cristo, hay un gentío allá pero no en pedo, vamos a saludar al cristo decirle hola, bienvenido a GinoTV vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos para allá, nos vemos ok, vamos a ver si les podemos mostrar el cristo en prensa, vamos a hacer el primer encerto porque está un poquito profundo pero yo creo que si puede nos vemos en el siguiente muy gana el truco para llegarle al cristo es que tienen que entrarle de lado si se dan cuenta cuando yo les estoy mostrando bajo el agua entro de lado si le entras por el frente te lleva la corriente porque hay un poquitico de corriente y luego subes por la cabeza del cristo y llegas rapidito a la superficie pero está bueno el sitio me gusta hey 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 que paso ahi ciérralo no se si me escuchan hay que resolver lo que está ocurriendo ahi aunque yo no estoy dando clase hoy entonces por eso les estoy hablando a ustedes aquí relajados cada vez que voy a bucear me doy cuenta que siempre es diferente y el clima varía bastante dentro del agua es una experiencia que debes realizar al menos una vez en tu vida nos tardamos un poco en conseguir el cristo pero fue divertido tratar de conseguirlo ya que no tienen una boya como tal que te indique a donde se encuentra sin embargo valió la pena venir para disfrutar este paisaje y este hermoso sitio llamado el cristo de quilargo ah 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 a ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?